Bueno, vamos a continuar con más temas y es que la verdad es que no hemos parado. Vamos ahora a una gala y esta gala pues realmente también todos los años es el Club de los Leones Lengua Alemana y ellos pues organizan todos los años una cena benéfica, esta ocasión también a los beneficios para VOI que es una asociación que se dedica también a la cobertura de esos niños que están en hospitales, enfermos y es una labor muy bonita, pues un año más entregan ese cheque y hemos disfrutado de una bonita velada con un mago y todo, bueno Rubén que es un gran mago, muy jovencito, creo que tiene 13 años el año pasado ya nos hacía maravilla, con 12 este año tiene 13 ya, está hecho un hombre y bueno le veo muy simpático Rubén maquia de Rubén y todo lo demás, baile, todo lo vamos a tener a continuación porque tenemos todo el reportaje en el Vinci, ahí en el Vis de la playa, tenemos todo este reportaje de la gala, un año más de la gala del Club de los Leones Lengua Alemana Hoy es la cena de gala del Club de los Leones Lengua Alemana hoy también, bueno pues ya se marcha Tobías para dejar la presidencia al señor Enrique además ya lo fue en una ocasión y lo hizo genialmente bien, hizo unas cosas increíbles, maravillosas aún no se nos ha olvidado y eso que han pasado algunos años, así que me alegro mucho Enrique que vuelvas a ser el presidente de los Leones Lengua Alemana Sí, yo soy muy encantado de ser nuevo presidente, yo estoy tres veces presidente y para dir es un club fantástico, hablamos del club, el Club de Leones de la Lengua Alemana no somos alemanes, somos diferentes nacionalidades y este año trabajamos tanto duro que en el mundo somos el club número tres, tenemos 44.000 clubes con 1.400.000 miembros y este Club de la Lengua Alemana es el tres del mundo, nosotros somos muy contentos de este éxito planes para este año, me imagino que tendrás muchos, muchos proyectos para este nuevo año Sí, sí, vamos a hacer diferentes proyectos, estos años para mí es muy importante la amistad trabajar, claro, pero también que el miembro puede disfrutar un poco más de su tiempo, vamos a hacer excursiones vamos a hacer diferentes fiestas para nosotros también, pero la idea primero es todo el tiempo recoger dinero para ayudar a la persona que necesitas hemos también invitado al alcalde, no sé si tengo el tiempo para venir Enhorabuena y hablaremos durante todo su presidencia Sí, sí, gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.